Las autoridades de Guatemala vieron con el beneplácito el anuncio de Luis Arriaga como nuevo embajador de los Estados Unidos en Guatemala. Carlos Raúl Morales, ministro de Relaciones Exteriores, manifestó que se concluyó con los procesos administrativos por parte de Guatemala para que el diplomático estadounidense asuma el cargo en el país. En el caso particular de Luis Arriaga, déjeme comentarle que es un diplomático de carrera estadounidense, además es un buen amigo. Para nosotros fue de suma satisfacción conocer que el candidato de Estados Unidos para ocupar el cargo de embajador en Guatemala es Luis Arriaga. Luis es un diplomático de mucha experiencia en Estados Unidos, ha trabajado para el Departamento de Estado por más de 25 años, ha sido embajador en Islandia, por ejemplo, y ha desempeñado muchos cargos importantes. Es de recordar que el pasado 27 de junio, el presidente estadounidense Donald Trump anunció el nombramiento de Luis Arriaga como sustituto del embajador Todd Robinson. Arriaga asumirá en el mes de octubre. Para Desea TV informó Noe Pérez.